Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo La necesito Sexy Lady Quiero a una chica, quiero a una girl Quiero a una mujer que sea muy especial Quiero a una dama que me sepa mal Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la tica ¡Que amelo!